Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero, como cuando comenzamos por primera vez Y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte Desde la piscina al restaurante, pasando por nuestra galería Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes, hay esperanza, hay amor, hay vida Así que ven y llena tu vida con Casántica, una mirada a Oaxaca AIR Congres, Dallas, Texas 2021 Estamos listos Primer Congreso Mundial de Radio Sombra Tienes que estar AIR Organiza Alianza Internacional de Radio CEDAIR es mundial Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa de Notas Enlazadas Para nosotros es un gusto que nos acompañen este día Muchísimas gracias a los países en donde nos ven Venezuela, Puerto Rico, Málaga, España, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Nueva York y Chicago Muchísimas gracias, les recuerdo que nos pueden seguir a través de 16 aplicaciones en las que estamos Dentro de las cuales está pues obviamente Facebook, Spreaker, nuestro canal de YouTube y también pues a través de los grupos de WhatsApp en los que estamos Recuerda que si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro teléfono en cabina El 951-688-6981 O mandarnos un WhatsApp al 951-567-9477 Hola Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Como estás mi querida amiga y compañera Monserrat, Toribio López O sea que hoy no me dijiste Juan Pablo Peral así completo Pero yo sí te mando el saludo entero Con tu nombre completo Estamos muy bien acá, todavía con un calorcito importante en la ciudad de Buenos Aires Hoy por suerte refrescó un poco porque te digo que uno se derrite Por las calles de la ciudad, con el asfalto Andamos merodeando ahí los treinta y pico de grados todos los días Y bueno, sabemos siempre que en las metrópolis es más pesado Pero muy bien, aquí con mucha actividad en Casa Rosada En estos momentos mientras hablamos está cerrando un acto el presidente Alberto Fernández Con el tema vacunaciones porque se llegó al millón de vacunados Que es muy poco para nosotros, obviamente somos 44 millones Pero bueno, en este plan que venimos contando que ahora te voy a contar mucho más Contame cómo estás vos Bien, bien Juan Pablo, igual ya sufriendo aquí en Oaxaca Del calor a todo lo que da Estamos ya, pues ya apareciendo estos estragos del calor El sol está quemando con todo Como verás ahorita ya estamos próximos a entrar en la primavera Aquí, entonces bueno, ya nos andamos derritiendo de tanto calor hoy Y bueno, les toca, les toca, les toca Nosotros vivimos dos meses, enero fue fuertísimo el calor que hizo Por ahí hubo algunas lluvias, pero acá, como decimos los porteños Lo que mata aquí en Buenos Aires es la humedad Mirá que tenemos problemas, pero la humedad es terrible porque se hace una pesadez Uno tiene que soportar un bau en la calle terrible Baja la presión, bueno, hay que andar con cuidado porque uno se designa tan rápido Especialmente la gente mayor, ¿no? Y encima andamos con ese tema de los barbijos que es el doble de transpiración, ¿no? En nuestros rostros, en nuestros cuerpos, todo Pero bueno, hay que aguantar lo que queda de este tiempo de pandemia bajo estas condiciones Y el calorcito les va a llegar ahora, espero que lo disfruten Que puedan vacacionar como pudimos sacar nosotros, pese a todo esto La gente pudo ir a la costa, aquel que tuvo posibilidades económicas Obviamente estaba todo muy caro, muy caro en los precios en la costa bonaerense Que es el Atlántico Y no tenemos nosotros salidas al Pacífico Tenemos que ir a visitar Chile si queremos hacer eso Pero también tenemos las sierras, muchos ríos El sur con nieve inclusive en algunos lugares Ahora llega la temporada de invierno A aquel que le gusta el frío, que no es mi caso, te aclaro, Monse Yo le escapo a la nieve, al frío, a todo eso Te conté mi experiencia cuando fui por primera vez a ver la nieve Bajé de una camioneta que tenía un calorcito hermoso adentro Esto fue en la provincia de Mendoza Cercana a la cordillera, en un centro de esquí Cuando bajé me sentí Neil Armstrong bajando en la luna Y dije, no, esto no es lo mío, esquiar tampoco Así que me metí en un reducto ahí, en un bar que había ahí Un lugar gastronómico y me quedé mirando como la gente esquiaba desde adentro Porque es ese frío que se te mete en los huesos Que hay que ir a lugares donde pasa acá en la zona austral patagónica nuestra Que está cercana a la Antártida Así que imagínense que hace temperaturas bajo cero A la noche 10 grados bajo cero Y en Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo A veces hace hasta 30 grados bajo cero 20 grados bajo cero, es impresionante Pero bueno, yo todo eso paso Prefiero ir para el centro norte del país Que hay temperaturas más elevadas Pero en última instancia uno tiene el agua Se mete en un río, el mar Disfruta, la pasa mejor Espero que ustedes tengan esa suerte Tienen hermosas playas Y tienen hermosos lugares para disfrutar Mucha vegetación también como nosotros Sí, Juan Pablo, pero si vamos a Bueno, ahorita ni para ir a la playa ¿No? Por la situación que todavía estamos viviendo Y luego No habilitaron, no habilitaron nada de eso No, todavía no, todavía no No estamos en condiciones todavía de salir Todavía no estamos en semáforo verde Tenemos que seguir cuidándonos Entonces todavía no es recomendable asistir Hay gente que lo ha hecho bajo su propio riesgo Su propia responsabilidad Pero todavía no Entonces realmente el calor es bastante fuerte Y en toda la República Mexicana Tenemos que estar cuidándonos, hidratándonos Para evitar algún golpe de calor Estarnos también cuidando la piel Protegernos porque realmente Los rayos del sol están quemando muy muy fuerte ¿Y qué me recomendás? Ya que están viéndote muchos argentinos Que van a poder viajar a México Cuando tengan la oportunidad Si hace ese calor mexicano Que muchos conocemos acá De que nos cuentan la gente de argentinos Que viajan ¿Qué es recomendable tomar para reflejar el cuerpo? Porque acá hay algunos elementos que se toman Como una suerte Ustedes conocen el mate Que tiene yerba Yerba mate Bueno, se le hace un ingrediente Que se le agrega Que es limón Algunos vegetales especiales Mentas Se lo enfría Y se lo toma frío Y eso hace que la temperatura del coco baje Ahora ustedes en México No sé qué es lo que toman Obviamente no van a tomar tequila Porque la temperatura va a aumentar En ese caso Pero sí para refrescarse Más allá de las gaseosas Pregunto Y los jugos Y todo eso Algo autóctono ¿Qué beben? Independientemente del agua natural Que es la recomendable tomar ¿Verdad? Pues tenemos Bueno, aquí por ejemplo Se nos dicen Estar tomando el suero Pero el de laboratorio El fármaco Que conocemos ¿No? Este, en las diferentes Este Pues marcas Que pudiera haber Este También Ya entrando En otra En otro tema De aguas Pues pueden ser Nuestras riquísimas aguas frescas Que tenemos acá en Oaxaca Bueno, obviamente De toda esta gran variedad Que nos da la fruta ¿No? Que es de la de limón De naranja De sandía De piña Todas estas maravillosas aguas Y riquísimas Acá en Oaxaca Bueno, también Nos gusta mucho El agua de horchata De chila cayota Que es la más Más rica Que te puedas Sí, esa es muy muy rica Y por ejemplo El agua de horchata Chila cayota Anoto, eh Sí, sí, sí Anoto Es como una Especie como De calabaza Digamos Pero en otra De familia De la calabaza Pero no De otra forma Y se Es muy muy rica Este Es un poco Laboreoso Su preparación Pero la verdad Es deliciosa Y acá el agua de horchata Que es la que hacemos Con arroz Pues la acompañamos Con un poco De nieve De tuna O nieve De limón Ah, la tuna Que dulce Entonces es muy muy rica De verdad Tenemos esta Podemos disfrutar De estas ricas aguas Para refrescarnos En este momento Obviamente De las riquísimas nieves Que tenemos Independientemente De la de Igual De la de limón Tenemos la de leche quemada La de tuna La de sorbete La de rosas La de mezcal Imagínate Imagínate Que ricas Ahí si puedes También disfrutar El mezcal Porque ya tenemos Nieve de mezcal Y paletas De mezcal Entonces son muy Qué bueno eso Acá también han surgido Acá le decimos Helado A otros le dicen Mantecado A ustedes le dicen Nieve De vinos Por ejemplo Vinos Malbec Que es la uva Aquí en la provincia De Mendoza Que más se produce Así que tenemos Helados O nieves Como lo llaman ustedes De todo tipo Hay hasta algunas Que tienen sabores A comida Igual Quiero aclarar Y no me quiero adjudicar Porque soy argentino Esto que yo te decía Esta infusión Que viene con el Cervamate Acá se le agrega limón Los paraguayos No lo hacen Es proveniente Precisamente De nuestros vecinos Del Paraguay Ellos le meten Mucho yuyo Dicen Yuyito Projaiju Que quiere decir Para el amor Cuando estuve en Paraguay Imagínate Hace un calor Que es mucho más poderoso Que el de acá De la ciudad de Buenos Aires A la sombra 40 grados Así que si no se toma eso Para bajar la temperatura Corpolar Uno se deshidrata Se derrite Como digo yo Pero es una infusión Muy rica Terere Se llama Terere Nosotros acá Tratamos de copiarla Copiamos mal Obviamente Porque aparte No tenemos Los mismos Vegetales que tienen ellos Estos yuyitos Para el amor Pero si tenemos Mucho amor Así que bueno Estoy acá En Casa Rosada Te decía que estaba Terminando el presidente Una actividad Por esta vacunación Que ya superó El millón de personas Son obviamente Hablamos de trabajadores De la salud Como te vengo contando Mayores de 70 años Y ahora En este último Cargamento Que ha llegado De vacunas De Sinopharm Que son las chinas Se va a empezar A vacunar A los maestros Que como te conté El programa anterior El primero que hicimos Ya han empezado Con este sistema De clases mixto Presenciales Formando burbujas Según la capacidad De la escuela Según por grado 8 alumnos 10 alumnos No más Y por turnos más cortos En vez de 6 horas 3, 2 Bueno Según el lugar Todo el país Va tomando Nota Y ejecutando Según sus posibilidades El presidente Recién estaba tratando Un poco de Continuar con esto Que hizo allá en México Te acuerdas que estaba Muy enojado En su discurso Que dio ahí Junto a Andrés Manuel López Obrador Porque había Salido a la luz Todo esto del vacunatorio VIP Como se lo denomina acá Funcionarios Gente cercana al poder Sindicalistas Que se vacunaron Clandestinamente Cuando no hicieron La cola Como se dice acá Para esperar su turno En el esquema Que había organizado El propio estado Bueno El presidente sigue Sin reconocer Ese error Si se les pasó Por alto De hecho Hasta vacunó Un fotógrafo personal De él Que tiene 36 años No era una persona De riesgo Sin ninguna enfermedad Además Hay un entorno Bueno Obviamente que su Caudal político Y imagen ha bajado Con esto Por eso está tratando De seguir defendiéndose Con eso Desde México Lo hizo muy enojado Y fue muy criticado Acá Porque encima Ni siquiera Hubiese sido lo mejor De una conferencia De prensa Aquí en Casa Rosada Para contestar Nuestras preguntas Algo que no hace Hace muchísimo tiempo Ya el presidente Habla solamente Con medios Que son afines A este gobierno Algo que Lamentablemente Había empezado Haciéndolo más Equitativo Para todos Inclusive dando Conferencias acá Pero hoy por hoy Dentro de la crisis Que está viviendo Porque esta fue La peor crisis Esto del vacunatorio Irregular En el propio Ministerio de Salud De la Nación Que le ha causado A la presidencia De Alberto Fernández Y obviamente A todo el frente De todos Quienes están Administrando el país En este momento Con la presidenta Cristina Fernández De Kirchner Que se mantuvo Alejada de eso La justificación Fue El presidente La repitió recién Esta Que como la Sputnik V La vacuna rusa Era muy criticada Por sectores opositores O por la misma gente Que decía Yo no me voy a aplicar eso Te acordás que hablábamos De los memes Las bromas que se hacían Cuando salió En la revista Delance La capacidad Y el poder De la vacuna Sputnik V Que es del 93% Para combatir El COVID-19 Bueno A partir de ahí Todos quisieron vacunarse Empezaron a vacunarse Él dijo Como primero me dijeron Que yo estaba Envenenando a la gente Y ahora todos Me piden veneno Y entonces El argumento Que usa Es decir Bueno Primero me vacuné yo Adelante de las cámaras Le pedí al gobernador Axel Dicilof Que es de la provincia De Buenos Aires La más grande Acá en Argentina Que se vacunara Y después a otros funcionarios más Y ahora resulta Que estamos en una lista Denunciados Porque hay unas causas penales Que se han abierto Por eso Procesamientos inclusive Donde nos acusan De habernos vacunado De habernos vacunado De habernos vacunado clandestinamente El tema no es ese Obviamente que el presidente Tenía que estar vacunado Y los funcionarios Que por ahí están cumpliendo Funciones importantes Viajando por el mundo Eso se entendió Lo que no se entendió Es porque los familiares De esos funcionarios Amigos Gente joven Gente joven Ustedes a las 14 Con la pandemia Con la pandemia Se han potenciado Que tenemos Que son muy bajos Muy bajos lamentablemente Eso lo reconoce El propio gobierno Obviamente Echa siempre la culpa Al gobierno anterior Pero este es un clásico De todos los países Creo Acá sucede lo mismo Como se va un gobierno Viene otro Le echa la culpa Al anterior Y los que siempre Seguimos en problemas Somos los que tenemos Menos recursos Lo dice el propio presidente Una sociedad muy desigual Donde el 50% de argentinos Está bajo el índice De pobreza Y de ahí Un 30% Está atravesando Una situación Donde se le dificulta Comer Alimentarse Y esto es lo que Está tratando De controlar el gobierno Que es la inflación Que sufrimos nosotros Los argentinos Porque se vienen Las elecciones Ya eso es inexorable Porque Más allá de que han sido Pocas las vacunas Que se han colocado Obviamente Los contagios Se están bajando Así que las elecciones De medio término Se van a realizar Seguramente En agosto Como estaba previsto O si no se correrán A octubre Pero El gobierno Lleva todas las de perder Hasta ahora Por la imagen que ha perdido Ya tengo un presidente Que comenzó Teniendo una imagen positiva Especialmente cuando empezó La pandemia Y tomó Muchas decisiones De esa cuarentena Que se extendió Más de lo esperado Y complicó más la economía Siendo como El que mejor Era medido Por todas las consultoras Hasta había llegado Al 70% 78% De imagen positiva Y hoy está por debajo De la del expresidente Mauricio Macri Todo esto según consultoras Pero yo hago El trabajo de periodista Como lo haces vos Como lo hace Nuestro Jefe Cornelio Merlín Cruz Salir y hablar con la gente La gente Hace esa misma lectura La mayoría No todos Dicen Lamentablemente Tuvimos un gobierno Que nos hundió Económicamente Endeudó al país Nuevamente con el FMI En 44 mil millones de dólares Que ahora hay que pagar Y después viene un gobierno Que intentó solucionar Lo de la deuda Lo está negociando Lo hizo con los bonistas privados Ahora con el FMI Pero que no administró bien La pandemia Y surgió esto de Este sistema irregular De vacunación De inoculación De amigos De amigos del poder Que ha generado broncas Inclusive Te digo Monce Y te doy la palabra a vos En las mismas personas Que votaron Al frente de todos Inclusive Integrantes del frente de todos Del gobierno Que hoy está llevando El destino De la República Argentina Claro Bueno Juan Pablo Antes de que yo te empiece A dar unas cifras Y a platicarte Cómo va aquí Lo del sistema De vacunación Bueno Bien Le comentamos aquí Al público De la visita Que tuvo el presidente De Argentina Pues obviamente aquí A la República Mexicana México En donde estuvo Con nuestro presidente El señor Andrés Manuel López Obrador Y estuvo presente El día martes Me parece En la mañanera Con él Y bueno Independientemente De todas las reuniones Oficiales Que ellos tuvieron ¿No? ¿Cuál fue La respuesta De los mandatarios Allá en Argentina De la gente De la ciudadanía En general De los argentinos? ¿Cuál fue Su respuesta A esta A esta visita? Vimos que de repente Ahí pues Este Digo A pesar de que de repente Tú y yo En un programa Pasado Comentábamos Y te decía yo Bueno ¿Qué tal es La relación Entre el presidente Fernández Y el Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo ves ahí la relación? ¿Cómo se llevan? Que tú ya nos habías Dado ahí Un adelanto Pero sí Vimos ahí A la mejor Un Pues un comentario Sobre Que nuestro Mandatario No traía puesto El cubrebocas Y el presidente De Argentina Si lo hizo Y bueno Ella hizo Un comentario ¿No? Que él Sí lo portaba Porque obviamente Él sí Se cuida Pero en sí ¿Cómo vieron Los argentinos La visita De Alberto Fernández A México? Y mirá Quedó Totalmente Como te decía Tapada Por toda esta cuestión De este escándalo Gravísimo Que es Lo del vacunatorio ¿Cómo se llama? Acá la prensa Vacunatorio VIP Donde se vacunaban Solamente los que tenían Posibilidades Sin estar Esperando Como todo Todas personas Hoy Si vos ves Las redes sociales Desde acá De Argentina Te vas a dar cuenta Que ponen personas Médicos Que han muerto Familiares De gente común Que han muerto También Y que no recibió Y que no recibió Esa vacuna Que se ha dado Toda esta gente De manera Te repito Clandestina Así que hubo Muchas críticas Más allá Claro Cada prensa De cada país Hace una lectura Puede ser sesgado Puede ser muy subjetiva Allí se estuvieron fijando En que Vuestro presidente AMLO Como lo conocemos acá No usaba El barbijo Y él sigue Ayer estuvo Justamente Declarando La expresidenta Y actual vicepresidenta Cristina Fernández De Kirchner En una causa Tiene varias causas La presidenta En los tribunales Federales de aquí Pero en una muy importante Que es la de Compra de dólar a futuro Que era un esquema Donde se podían comprar dólares A un supuesto precio Y bueno Uno tenía una ganancia Luego todo eso Se desfiguró Y en el gobierno De Mauricio Macri Se utilizó Para hacer negocio financiero Pero ella declaró Muy enojada ayer Contra los jueces Federales Que obviamente La señora de tribunales Siendo vicepresidenta O no siendo vicepresidenta Como corresponde Para eso está la división De poderes Pero La visita Del presidente Todas las reuniones Que tuvo con empresarios Así en México Con el propio Carlos Slim Y demás Pasaron por alto acá Acá lo único Que se le dio importancia Desde la prensa Y la gente obviamente Fue a lo que estaba pasando El presidente llegó acá Y tuvo una movilización En todas las ciudades Más importantes del mundo De acá de la Argentina Perdón Tuvo acá en Buenos Aires Una muy grande Que fue acá En las puertas De Casa Rosada Con gente que era opositora De partidos políticos opositores Obviamente Especialmente del macrismo Pero también gente independiente Que estaba muy enojada Con todo esto que está pasando El presidente abrió Las sesiones ordinarias En el Congreso También con un discurso Muy duro Él había venido Cuando asumió Decir que iba A eliminar esta grieta Que había entre Digamos kirchneristas Y macristas Lo hizo durante un tiempo Habló con todos los medios Como te contaba Era un hombre De puertas abiertas Pero poco a poco Se fue cerrando Y empezó A tomar esta distancia Y a criticar No solamente A los periodistas De hecho acá Hemos tenido Esta semana Muchos inconvenientes Para nuestras acreditaciones Algo que no pasó Yo hace casi 20 años Que vengo acá Algo que no pasó nunca Porque hay ya Un personal De medios Que trabajamos acá Hace tiempo Después siempre se hace Un reordenamiento Porque hay medios nuevos Y acreditados nuevos Que llegan Sin embargo Se eligió tomar Ese camino De generar más conflicto Con nosotros Que somos trabajadores De prensa Igual Eso siempre Al gobierno Le va a terminar Jugando Y a cualquier gobierno En contra Ponerse a la prensa En general Porque ya eso Es una crítica Que hacen medios Propios O sea que son Oficialistas Y medios que son Antioficialistas Porque sale el tema De la libertad de expresión Así que Eso es lo que quedó De la visita A México Ahora se lo compara A AMLO Como diciendo Que es un kirchnerista más Se dice que Andrés Manuel López Obrador Sería el kirchnerista Que hay en México Gobernando El país Se lo critica mucho Pero obviamente Esas críticas Vienen de los sectores Opositores a este gobierno Obviamente Que quienes siguen apoyando A Alberto Fernández A Cristina Fernández Están a favor De AMLO Están a favor De Rafael Correa Que bueno Está exiliado Pero todavía Teniendo posibilidad De poner un delfín Ahí en su país En contra de Bolsonaro Obviamente Que tiene una política Contraria A este gobierno Argentino Pero que sin embargo Mira Te voy a adelanto El 26 de marzo Va a estar desembarcando Acá en En Buenos Aires En la República Argentina Jair Bolsonaro Que seguramente Será repudiado Por todo este arco Que obviamente No lo quiere Acá en Argentina Con Chile Con Chile Así y todo Pese a las diferencias Que hay Que es un gobierno Más liberal Que el nuestro Alberto Fernández Ha llevado Bastante bien Con su presidente A que también Considera un amigo Bueno En Bolivia Se ha dado todo el apoyo Para que También el delfín De Evo Morales Ganara las elecciones Así que bueno Es todo muy Agrietado Usando el término Que se utiliza En la República Argentina Para explicar Esta diferencia De un 50% Que está a favor De unos Y un 50% Que está en contra De los otros Y mutuamente Se critican Todo lo que hacen Finalmente Cuando uno hace Una lectura de eso Y pone la raya Como las matemáticas Y saca el resultado Nadie sale ganando Porque la Argentina Sigue sufriendo Los mismos problemas De siempre Pase el gobierno Que pase Que es Que seguimos Produciendo alimentos Y sin embargo Tenemos Chicos que no pueden comer Y sigue pasando Y ahora la excusa Lamentablemente Lo dicen medios opositores Pero también lo dicen Ciudadanos comunes Y medios oficialistas La pandemia Ha generado problemas Pero no puede ser La excusa eterna Para decir Que los índices De inflación Y los precios Suban eternamente Digo Ya se traían Problemas arrastrando Ya traíamos crisis Ya traíamos deficiencias Ya los traíamos Que con la pandemia Hayan sido más visibles Y que ahorita La recuperación Vaya a ser Un poquito Complicada O más lenta Definitivamente Pero no se puede decir Que a raíz De esto Sea la Que la pandemia Sea la causante De todo No O sea Ya se traían crisis Ya mundial En alimentación En educación En salud Claro La pandemia Viene a ser Más evidente Estas Estas deficiencias Que tenemos Fíjate que aquí En México En la Ciudad de México Para ser exactos Ya empezó La segunda etapa La segunda etapa De vacunación En adultos mayores Ahorita Bueno Lamentablemente En México Se han llegado Hasta ahorita A las dos mil A las Perdón Dos millones Quinientos Sesenta y un mil Novecientas noventa y dos Muertes Por casos De De COVID Hasta hoy Hasta el día De hoy Cuatro De este Perdón Hasta el día De hoy Pues tenemos Cinco de Cinco de marzo Tenemos Siete mil Setecientos noventa y tres Casos positivos Estoy hablando En general Muertes por COVID Tenemos Ciento ochenta y un mil Ochocientas ochenta Este Ochocientas sesenta y seis Y en las últimas Veinticuatro horas Ochocientas cincuenta y siete Este Muertes Por casos De De COVID Ahorita se han aplicado Treinta y un mil Ciento ochenta y cinco Dosis Ya de De vacuna Que hasta el día De este Hasta el día Hasta el día De De hoy Y este Hay un millón Seiscientas Seiscientas cincuenta y cinco Eh Personas recuperadas Por Por COVID Ya se Se han recuperado Y bueno Al nivel nacional El setenta y dos por ciento De De camas De En hospitales Bueno Están Este Siendo disponibles Y con una ocupación Al veintiocho por ciento De De ocupación De camas De En hospitales Pero La La Aplicación De la vacuna Sobre todo Aquí en Oaxaca Bueno Se dio a partir Del quince De febrero Ha sido un poco Lenta Ha habido quejas Hay municipios En los que ya se están Aplicando Se está ocupando Eh La explanada Muchas veces De los palacios Municipales Para que la gente Vaya Bueno Los adultos mayores Que es por donde Se están Haciendo la segunda etapa Pues este Están yendo ahí A aplicarse La La vacuna Obviamente Tienen que llevar Su Su Ine ¿No? Para que se les pueda Este Aplicarla La vacuna Está siendo Un poco Lento ¿No? Se han quejado Bueno Lamentablemente Las colas Empiezan desde Muy muy temprano Y ahorita Lamentablemente Con este Calor Y este sol Que nos está pegando Bueno Dicen Que los Lo dicen así ¿No? Los pobres adultos mayores Están bajo estos rayos Del sol Haciendo la fila Para que se les aplique La La vacuna También hubo Un sistema Que te podías Registrar A través De De internet Se estaba Pues dando a conocer La página Pero como siempre En estos En estos casos Bueno Pues muchos de los Adultos mayores No saben Ocupar Estas plataformas Obvio Lo tienen que hacer Los hijos Los nietos O a veces Este Si están solos Pues no podían Ocuparla Y las personas Que lo podían Ocupar Pues se quejaban De que De que se caía El sistema De que estaba lento De que estaba saturado Entonces Ha habido mucha Inconformidad Con la situación En cómo se está Aplicando Este Este método Para que ellos Puedan tener acceso A la vacuna Claro Bueno Acá pasa Algo parecido La gente Inclusive Saca turnos A través De esas plataformas Que colapsan También a veces Se intenta sacar turnos Pero bueno Al querer ingresar Todo el mundo Se caen Esas páginas Pero bueno Ahora están funcionando Se dan una serie De turnos Y bueno Pasa lo mismo Que hay El calor Y algunos Algunos medios Toman nota de eso Sacan fotos De los mayores De estos adultos mayores En la calle Con este sol terrible Algunos andan con sombrilla Un poco más Con paraguas Como le decimos acá Para cubrirse el sol Este Bueno Algo que ha ocurrido Cuando los Y ocurrió siempre Acá en Argentina Una cosa insólita Que es que los pobres Trabajadores Ya jubilados Tienen que ir a cobrar Su jubilación Haciendo colas En los bancos Ahora por la pandemia Está detenido eso Pero si no hacen colas De horas Van desde tempranísimo Los bancos aquí Abren a las 10 de la mañana Ellos están a veces A las 6 Para estar primeros En la cola Y después cobrar Bueno ahora pasa Con la vacuna Así que como te darás Son problemas Que se repiten Y lo dijo El propio presidente argentino La pandemia vino A sacar a la luz Muchas de estas cuestiones Que pasan Bueno el tema Es que tenemos que resolverlas Es lo que se le dice Al presidente Al que esté Sea Alberto Fernández O sea el próximo Que venga Pero todavía faltan 3 años aquí Para elegir Nuevas autoridades A nivel nacional Van a venir Las legislativas Las que yo te decía Ahora este año Y sabes que un dato Que te quería dar Con respecto a esto Como me contabas Que la prensa mexicana Criticaba por ahí AMLO Porque no usaba barbijo Y Alberto Fernández Sí Acá pasó lo mismo Cuando como titular del Senado Cristina Fernández Tiene que recibir al presidente Aquí en el parlamento Que está a unas cuadras De Casa Rosada Ella entró sin barbijo Alberto Fernández Sí con barbijo Bueno También la prensa La criticó duramente Por no usar el barbijo Cada cosa que va pasando Según quien sea El medio que habla O periodista que habla Lleva agua para su molino Como decimos habitualmente Y ve las críticas Donde Donde le conviene O donde cree Que hay que hacerlas Lo que yo entiendo Desde mi humilde lugar De un periodista De un trabajador De la prensa Es que No solamente los argentinos Todos los países De nuestra región Especial que son Las más empobrecidas Porque vos no vas a encontrar Un barrio popular Una villa miseria Gente viviendo en ranchos En Europa Salvo la gente Que emigra por ahí Pero son No ocurre Lo que pasa En nuestros países Acá Brasil Como la llaman ellos Favelas Vos ves ciudades Ricas Rodeadas de estas favelas Donde imaginate La situación ahora Con la pandemia Lo que es Cómo no va a haber contagios Cómo no va a haber gente Muriendo Acá estamos Por arriba de ese número De 50.000 muertes Pero ya te digo Se está nivelando el asunto Y no ha quedado otra Que abrir la actividad económica Como te decía La turística Si no se abriría Enero y febrero Muchos lugares Como ya venía pasando Iban a cerrar Hoteles Que aguardan A los turistas desesperados En época de temporada Ahora en la de invierno También va a estar Activa Es algo Que ocurra algo Pero se entiende Que las vacunas Están llegando Recién el presidente Otra cosita Que me anoté Acá Periodista Artesanal Con mi lápiz Como ven Con mi viejo lápiz Oye 10 millones de dosis De la vacuna Sputnik O sea Si van a aplicar Dos dosis Cinco millones de personas Y van a poder vacunar Bueno Eso no se dio Ingresan De 600.000 500.000 Dosis La Sputnik Y dijo Los países No solamente Hay países de acá Fijate que en Uruguay Nuestro vecino Acá es como una provincia Casi argentina Aunque si me escucho Un uruguayo Me mata Pero lo decimos Cariñosamente Siempre Pertenecía al Virreinato Del Río de la Plata Se empezó a vacunar Recién la semana pasada Se empezó a vacunar Recién la semana pasada Porque Uruguay cerró sus fronteras No dejó entrar Ni siquiera argentinos Que suelen viajar mucho A veranear A una ciudad turística Que ustedes deben conocer Punta del Este Donde van muchos argentinos Digamos que tienen Dinero Pobres Medio difícil Pero ellos les dejan Mucha ganancia La visita de esos turistas Bueno Este año no pudieron ir Sabo alguno Que con Alguna contravención De manera irregular Estas cosas que siempre Pasan en nuestros países Cruza la frontera Porque tiene poder Porque tiene un helicóptero propio Porque tiene Un vuelo Un avión particular Pero bueno Esas cosas que Nosotros Los ciudadanos comunes De a pie Como decimos No podemos hacer Así que Las internas Las internas En ese aspecto Se dan Dentro del propio gobierno Aquel del frente de todos Después del discurso Durísimo De Cristina Fernández De ayer Imagínate Ríos de tinta Donde otra vez Se viene a poner En tela de juicio Si la que gobierna Es Cristina Fernández De Kirchner Que es la vicepresidenta O Alberto Fernández Algo que ya Creo que quedó de modé Que ya es viejo Esa discusión Porque quien armó Esta fórmula Que ganó finalmente El año pasado Fue la propia Cristina Fernández De Kirchner Ella tiene El treinta y cinco por ciento De los votos En la República Argentina Y si yo a vos Monserrat Te dijera Mirá Ahí en México Ahí me vota El treinta y cinco por ciento De los Tantos millones De mexicanos Que hay ¿Querés ser mi presidenta? Vos me vas a decir Que sí Si querés Si no no Y después obviamente Vas a hacer acuerdos conmigo Que vas a tener que respetar Así que bueno Se sigue en esa discusión Que ya Está gastada Perimida Porque ha sido todo el año Obviamente que Cristina Fernández Es la jefa política De ese De ese frente Que tiene treinta y cinco partidos Pero ella es la La que tiene La mayor cantidad de votos Son treinta y cinco por ciento De los votos De los cuarenta y cuatro millones De argentinos Quien no tiene esos votos No gana No gana la elección solo Porque ella sola No la podía ganar Pero sí Con el trabajo Que hizo Alberto Fernández De lobista Que fue sumando votos De otras fuerzas Incorporó parte del peronismo Que estaba fuera del kirchnerismo El tema que eso Ahora hay que sostenerlo Juan Pablo Ahorita que estás Estás platicando Bueno De Cristina Fernández Y el porcentaje De votos Que ella tiene Y los simpatizantes Que pudiera Que pueda ya tener Viene a mi mente Precisamente El día Internacional de la mujer Que es el ocho El ocho de marzo Ahorita Precisamente Porque estamos hablando Porque estás tocando El tema de Señora Cristina Fernández Y cómo las mujeres Cómo las mujeres Ya hemos ido Incursionando No nada más En el ámbito Social Político Cultural Y creo que Independientemente De que podamos O no podamos Compartir El punto de vista De Cristina Fernández Hablando Específicamente En Argentina Porque bueno México También tiene Sus figuras De mujeres Políticas También muy importantes Y con mucha Trayectoria Que van dejando huella ¿Qué tan importante Ahorita Está siendo La participación De la mujer Y cómo A raíz De un hecho Tan lamentable Que fue el incendio En esta fábrica De camisas En donde murieron Estas mujeres Y que a raíz De eso Bueno La ONU Decide dar Esta fecha Para conmemorar El Día Internacional De la Mujer Y velar Por los derechos Humanos Que nosotras Tenemos Cómo se ha venido Dando Todo este Avance En Las mujeres Cómo hemos venido Abarcando ya Otros espacios Otras áreas Que antes Pues eran exclusivos De hombre Pues ahora también Las mujeres Ya hemos avanzado Estamos viendo En casos políticos Lo estamos viendo Por ejemplo En mi sector De la construcción De la albañilería Donde ya hay mujeres Albañilas Plomeras Carpinteras Electricistas Todo esto Que va generando La mujer Todo este avance Que vamos teniendo Digo Falta mucho por hacer Falta muchísimo Hay mucho todavía Que generar Hay mucho Que las autoridades Hay mucho trabajo Que las autoridades Tienen que hacer Uno Pues es Esclarecer Todos estos casos De feminicidios Seguirnos dando Garantías Laborales Seguir cuidando En las instancias Gubernamentales Todos nuestros Que nuestros derechos Sean Este Pues respetados Porque si se hablará Mucho de que la mujer Viene Viene caminando Viene empujando Viene generando Viene haciendo Pero lamentablemente Seguimos siendo Vulneradas Seguimos siendo Violentadas Asesinadas Así es Así es Vos fíjate que aquí Cuando asumió el gobierno De Alberto Fernández Del Frente de Todos Y Cristina Fernández También De Kirchner Se creó El Ministerio De la Mujer Género Y Diversidad Y a pesar de eso Obviamente que las cosas No se pueden cambiar De un día para el otro Sigue habiendo Usted le dicen Feminicidios Acá le decimos Femicidios Pero es lo mismo Es este machismo De los hombres Que maltratan A sus compañeras Porque no vamos a decir Ya no decimos más Acá sus mujeres Porque no son de ellos No tienen No son una propiedad Las mujeres Ni las mujeres De los hombres Y viceversa No se es propietario De un ser humano La esclavitud Ya desapareció Sin embargo Bueno Muchos de nuestros países Lamentablemente Culturalmente Eso sigue Yo llego a casa Vos me lavás los platos Me lavás la ropa Cuidás a mis hijos Que son tuyos Yo también Pero no importa Son los míos El sueldo acá Lo traigo yo Pago yo Y yo tengo derecho A hacer lo que quiero Inclusive golpearte No Eso acá Por suerte Culturalmente Se ha impuesto Lamentablemente La cifra De femicidios Ha aumentado A pesar de estar En el Ministerio De Género Y de la Mujer Algo que también Le sirve a la oposición Para decir Bueno Hicieron un ministerio Más cargos Más sueldos El Estado tiene más gastos Pero no se soluciona nada Pero bueno Yo prefiero que En mi caso particular Que exista un ministerio Después habrá que hacerlo Funcionar bien Que haya una red general De una mujer Cuando es amenazada Por su esposo Su ex O quien sea Su jefe No importa Puede hacer una denuncia Que esa denuncia Llega automáticamente Y la mujer Ya sea Obviamente Ayudada Antes de que suceda El crimen O el femicidio Como se lo llama Y se lo tiene que llamar Porque es un crimen Contra la mujer Que casi siempre Tiene características De Que tienen vinculaciones Con el tema De los celos Del hombre Creciéndose propietario Dueño Amo Y señor De la mujer Y como vos decís Cristina Fernández Muchas veces Se ha defendido con eso Diciendo A mí me critican No solamente Por lo que digo Por lo que pienso Sino porque soy mujer Y la verdad Que es muy difícil Vos A pesar de los avances Que ha habido Fíjate vos Que cuando Cristina Era presidenta Ella nunca apoyó La ley del aborto Legal Y cuando Ahora en este nuevo gobierno Se dio cuenta Que las cosas Habían cambiado Y que había más posibilidades Y más mujeres Que pedían eso Bueno Lo apoyó Y finalmente La ley salió Habrá quienes Se irán estando de acuerdo O no Y ahora Se ve como se está Implementando el esquema En medio de esta pandemia Para hacer ese tipo De prácticas Que tienen que ver Con el sistema sanitario Pero más allá De esa discusión Cuando vos mirás Los ministerios Ni te voy a hablar De los sindicatos ¿Ves una foto? Están los principales Líderes sindicales De los gremios Más poderosos De la Argentina No hay una sola mujer Que sea secretaria general De un gremio importante Son todos hombres En el ministerio En las carteras Ministeriales de aquí Obviamente Que se ha tratado De mantener un cupo Tenemos una Ministra de justicia Que es mujer Tenemos A la ministra Obviamente El ministerio De género Y diversidad Tenemos A la Titular De la Administración federal De ingresos públicos La que controla El tema de impuestos Pero siguen siendo pocas Vos ves una foto De los funcionarios Que forman siempre Los gabinetes Nacionales Que gobiernan No solamente La Argentina Otros países Y lamentablemente Todavía las mujeres Siguen siendo pocas Lo que sí se ha implementado Es un cupo de mujeres Que tiene que haber En las cámaras Del Congreso Tanto sea del Senado Como de diputados Ahí ya hace varios años Yo que trabajo También cubriendo El Parlamento Hay muchas senadoras Y hay muchos diputados Pero obviamente Siguen teniendo Prominencia los hombres Pero en el ámbito De donde Se tiene que negociar Lo más importante Donde se tiene que Administrar Que sería la palabra ideal Un país Los que toman decisiones Lamentablemente Todavía siguen siendo La mayoría Hombres Y mirá que yo soy hombre Pero no por eso Voy a estar defendiendo Mi género Cuando hace las cosas mal De ninguna manera Es que las mujeres Estaríamos Ejecutando Un papel Extraordinario Administrando Llevando Llevando La administración De un país Porque somos Muy buenas Administradoras Nada más Date cuenta Desde el hogar Nosotras Administramos El dinero Generamos Una educación A los hijos Todo Esta labor Que hacemos En casa La pudiéramos Llegar también Para hacer Un país mejor Porque somos Administradoras Porque somos Líderes Lo traemos Nosotras Y no porque Yo quiera A fuerza No convulgo Con la palabra Empoderar Pero que a fuerza Quiera yo Empecer Ahorita Todo lo que Las mujeres somos Y hacer menos Al dinero masculino No, para nada Al contrario Si tenemos esfuerzos Podemos sacar Adelante Las cosas Así como Un matrimonio Hombre Mujer Sacan adelante Una familia Lo mismo Pudiera pasar Con un país Juntos Hombre y mujer Trabajando Pueden sacar A un país Adelante Ni atrás Ni adelante Uno del otro Sino juntos A la par Se hacen las cosas Bien Juan Pablo Yo creo que Para la próxima semana Ya habrá pasado Esto de El día internacional De la mujer Y donde vamos a ver Infinidad de discursos Porque Sería muy bueno Que lo empecemos A analizar Vamos a tener Gobernadores Presidentes Gente del Parlamento Del Consejo Hablando Los procuradores Los fiscales Los vamos a tener Ya Diciendo Todos estos discursos Sobre los avances Que se han tenido Sobre todo Lo que se ha estado Apoyando a la mujer Va a ser muy bueno Que nos pongamos A analizar Todos estos discursos Cuando los llevemos A nuestro público ¿Qué te parece? Para ir ya cerrando El programa de hoy Porque lamentablemente Estamos Me parece Me parece Me parece Genial Sí que es una fecha Muy importante Hay que darle Mucha relevancia Y como te decía recién Nosotros de 24 Ya que nombraste Gobernadores Y acá hay mucha discusión Con el lenguaje inclusivo Que es esto De decir Gobernadora Gobernador Presidente O Presidenta Bueno Una discusión Que bueno Ya se va encauzando Sola también ¿No? Por ejemplo En vez de decir Chicos Aprendido mucho Esto de decir Chiques ¿Qué tal chiques? ¿Cómo andan? Muchos lo toman a la broma Sin embargo Se ha metido En el vocabulario Y no me parece mal Como vos decís Por ahí a vos no te gusta La palabra empoderamiento A mí me parece Que es mejor dicho Por ahí no sea Empoderamiento Sino un sinónimo Otorgar derechos Derechos que pertenecen A la mujer Y pertenecen A un trabajador Etcétera Etcétera Pero te decía De 24 provincias Nosotros tenemos Dos gobernadoras solas Y una vicegobernadora En la provincia de Buenos Aires Así que fijate Las diferencias que hay Por eso yo creo Que cada día Internacional Mujer No tiene que ser Algo contra los hombres Sino que tiene que ser Para que los hombres Entendan Que tienen que equilibrar La balanza Los hombres tienen que entender Porque yo he tenido Jefes hombres Como tenemos acá Cornelio Merlin Cruz Que es un Como yo le digo Acá y decimos En Buenos Aires Los porteños Es un señorito francés Nos trata a todos muy bien No importa si somos hombres O mujeres O tortugas Pero a veces He tenido Jefes mujeres Con las que me he llevado Pero de maravillas Con las que he podido Arreglar situaciones laborales Y profesionales Del día a día Y a veces he tenido Jefes Hombres Que han sido buenos También Muy buenos compañeros Inclusive Como Cornelio Y otras veces No He tenido jefes Que han maltratado No solamente A los hombres Sino a las mujeres Y peor todavía Con esa misoginia Que permite Que todavía Las sociedades Permiten Que es que el hombre A la mujer Le pague menos La trate de otra manera Y además Genere este tipo De abusos Que tienen que ver Ya con Lo sexual Esta idea De creer Que el hombre Le hace un favor A una mujer Y entonces Ella tiene que corresponder Con ciertos favores sexuales El hombre Tiene que olvidar eso Tiene que sacarse Esa idea Loca de la cabeza Y si una mujer Quiere estar con él Que lo haga por decisión propia Y no por una necesidad Aprovechándose De esa necesidad Pero me parece Un tema espectacular Para hablar Más allá de lo que vaya a pasar Que van a pasar Un montón de cosas Sí, vamos a tener Infinidad de De discursos ¿No? Los vamos a poder Estar escuchando Aquí los vamos a poder Estar compartiendo La gente los va a poder Estar viendo A través de nuestras Redes sociales De corporativo De medios de comunicación Tanto a nuestros Mandatarios mexicanos Como a los Este Como el mandatario argentino Y todo Todos los que por ahí Pueden estar generando Estos Estos discursos No sé Por ejemplo Acá Este Del instituto De la mujer Pues vamos a estar Escuchando Muchísimas 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 Muy importante Analizarlo Y también Vamos a analizar La otra parte Juan Pablo Entre mujeres De repente También Es verdad Yo ya para cerrar El programa Y despedirme Notas enlazadas De hoy Y de todos Los trabajadores Que están ahí Con vos No solamente Cornelio Sino cada uno Que está Desarrollando su actividad Ahí en Radio Superación Decirte que Fíjate Acá somos un dúo Hombre-mujer Siempre Se puede Mantener El trato Igualitario Para con todos Y la idea Es esa central Que seamos Iguales Aunque no somos iguales Obviamente Biológicamente Que seamos iguales En cuanto a derechos Y eso es lo que Tiene que sobresalir Y ya tiene que ser Algo que se Se legitime Y no tengamos Que estar hablándolo Mirá Te cierro con una anécdota Una vez vi un actor Muy conocido Que ahora no me voy a acordar El nombre norteamericano No sé si fue Denzel Washington U otro actor Y le preguntaron En una nota ¿Te ha traído problemas En Hollywood Esto de ser Negro? Y dijo No A mí no me ha traído Problemas ¿Cómo? Pero si Muchos actores Denuncian Que hay problemas Con la gente Como llaman ellos De color Que aparte suena horrible Dice No, ¿Sabés cuándo Va a seguir habiendo Problemas con La gente como vos decís De color O negra como yo? Siempre y cuando Sigamos hablando De este tema Porque ya tendría que estar Legitimado Naturalizado De que un hombre Sea blanco, negro, rojo O azul Claro Eso vendría siendo Lo de menos Lo importante Es el trabajo Y el talento O sea ¿No? Exactamente Exactamente Así que bueno Pasa así Y tiene que legitimarse Y naturalizarse De que todos Tenemos que tener Las mismas posibilidades Y los mismos derechos Basta de estos privilegios Que es lo que dijo Y acá también En eso Cuando estuvo Alberto Fernández Allí en tu país Que para mí Como si fuera mío También En el sentido De la amistad Que les tengo Y el cariño Que les tengo Dijo Aquí no hay privilegios Con respecto a la vacuna Lo dijo Esto Algo que fue tomado Desde acá Como una crítica Que le hizo Andrés Manuel López Obrador A lo que estaba pasando Con el vacunatorio Vivo en Argentina Que espero que allá No ocurra Como dijo el presidente Por eso Nadie tiene que tener Privilegios Y a nadie Se le tienen que sacar Derechos Porque sea hombre Mujer Porque sea de una raza De otra raza Y eso lo vamos a seguir Hablando acá En notas enlazadas Así que yo te mando Un cariño grande Monserrat Vos sabés que para mí Es un orgullo Un honor Que desde SMC Noticias Bueno México Y toda la red Que tenemos Estar todos los viernes Compartiendo este espacio Contigo Y con todos los amigos Que nos ven Y nos escuchan Y vamos a estar Obviamente Colegados ahí En las redes Para que lo puedan ver Durante toda la semana Así es Juan Pablo Peralta Muchísimas gracias Yo feliz Encantada De estar Trabajando Con ustedes Ahorita Comenzabas tú Bueno Estábamos tocando El tema De la mujer Y los derechos Y cómo son tratadas En los trabajos Yo la verdad Me siento muy afortunada De contar Con el jefe Que tenemos El señor Cornelio Merlin Cruz Y obviamente Pues con todo El equipo Que cuando yo llegué Pues obviamente El equipo ya estaba Conformado De los corresponsales Y pues ustedes Tú Juan Pablo Este Daniel Pues me recibieron De verdad De una manera Maravillosa Y hemos hecho Muy buen equipo De trabajo Yo les he aprendido Muchísimo A ti Y a Daniel Y al licenciado Cornelio Obviamente Entonces Yo no puedo Este Yo no tendría Queja Al contrario No es Seguir trabajando A la par Como lo hemos venido Generando Nosotros Y creo que Editorial Corporativo De medios De comunicación Y radio Superación Medio y voz De los grupos Vulnerables Y la ciudadanía Es una empresa Con un gran ejemplo De cómo hombres Y mujeres Sacan adelante Sacan adelante El trabajo Cuando Cuando vamos A la par ¿No? Este es Un gran ejemplo De empresa Agradecerte Juan Pablo Que hayamos estado Con nuestro público Este viernes En notas enlazadas Y que no se pierdan El próximo programa Porque vamos a tener Muy buena información Por supuesto Así que los esperamos Acá El viernes Como siempre Horario de Argentina Las 13 aproximadamente Y 10 aproximadamente De allá De México Estaremos firmes Con notas enlazadas Con Monserrato Oribio López Y un servidor Diría Cornelio Marlene Cruz Juan Pablo Peralta Así es Juan Pablo Muchísimas gracias Público Los invito A que descarguen Nuestra aplicación En www.smc.tv Para que nos traigan Ahí Todo el tiempo En su celular O en su computadora Y no se pierda Ninguno De nuestros programas Agradecerte Juan Pablo Peralta Y quiero enviarle Saludos A Daniel Olivia Y en Mar de Plata En Honduras A Celeste Y en Azerbaiyán A Mayr Saludos Saludos De parte de todo El equipo De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación También recordarle A nuestro público Que somos una Radiodifusora digital Y que los videos Que ustedes ven Son videos de respaldo Para que conozcan A los conductores Y a las diferentes Personalidades Que tenemos De invitados Pues muchísimas gracias Por habernos acompañado Nos vemos y escuchamos El próximo viernes En Lotas Enlazadas Con el extraordinario Periodista desde Argentina Juan Pablo Peralta Y su servidora Monserratory Vivo López Oaxaca México Muchísimas gracias A ir con vos A ir con vos Texas 2021 Estamos listos Primer Congreso Monserratory Tienes que estar a ir Tienes que estar a ir Organiza Alianza Internacional De Radio Seraire Es mundial Mezcal Embajador Mezcal Embajador Mezcal fino Hecho arte Certificado 100% Orgánico Cuenta con variedad De mezcal Como Joven Reposado Añejo Avocado Y las cremas De mezcal La primera empresa En el mundo De bebidas alcohólicas Que garantiza Cero aliento alcohólico Antes de media botella De 750 ml A prueba de alcoholímetro Con toda la botella Por eso Mezcal Embajador Es el mejor mezcal Del mundo Orgullosamente Oaxaqueño Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó